Más de la parte donde se va a hacer Hay una medalla que va un poquito más de la que a menacidad Mucho más de lo que al principio nos habíamos planteado Seren, cuando se maravilló, que se sientan ¿Sabéis que este ha pasado? Que no haya pases a ni todo el otro Porque cuando acabéis la pasada podéis descansar Pero en este día, el 6-2-2 se pillaron Gracias, señor No se lo van a escenar y ya van a tener una estima. Poques cosas a dir, pero dos. Pensad en la familia, la que ha vingut a esta casa a Cataluña, desde el ordenador, y habrá mucha gente que os estará veñe. Por ellos, por los 23 licencias que os va a decir, el Jonak, n'hi ha 14. 14, por Pau, por todos los que están aquí, a Cataluña, ¡eh! ¡Aquí, a los catalános, ¡eh! ¡Va, los niños! ¡Va, los! ¡Va, los, los! ¡Va, los! ¡Va, los! ¡Va! ¡Va, los! ¡Va, los! ¡Aquí, ¡ah! ¡Va! ¡Un, dos! ¡Tres! ¡Catalunya! ¡Un, dos! ¡Catalunya! ¡Un, dos! ¡Catalunya! ¡Aquí! Pues ahora sí salvan esas dos banderas, Laucía y Guadaluña, y le dan los jugadores en las selecciones, la mayoría del entrenador Francisco Javier García, y la anteoabilidad de la que ha hecho cada... ¡Miramos! ¡Andalucía y Guadaluña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol en la selección de Andalucía! ¡Vamos! 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 ¡Resultado! ¡Nos había provisional! ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 Poblido la selección de... ¡Avran Cali! ¡Viva! Para la selección de Cataluña ¡Gracias! Ha sigut un 4-1, per mi un resultat massa avoltat pel que fan els jugadors. Hem estat a un nivell competitiu espectacular, la valoració que faig de tot el col·lectiu és increïble. Han donat el que han tingut i més, no hem sigut capaços de controlar el que volíem, havíem dissenyat un pla en poc temps de temps per afrontar aquesta final, controlar una mica millor els seus davanters. Hem aguantat 10-12 minuts i igualment ha sigut insuficient pel potencial que ells tenien, sobretot a dalt. Hem fet el que hem pogut, però tenen dos jugadors que són molt grans, destacant pel seu cos, ens han guanyat unes quantes a les esquenes i les oportunitats que hem tingut les han ficat i nosaltres ens ha costat una mica més.